¿Quieres agregar animaciones a tu stream como estos tronos que están apareciendo aquí? ¿O estas chispas de fuego que están apareciendo aquí abajo? Y obviamente sin que tu computadora gaste muchos recursos Bueno, si tú quieres aprender a agregar esto pues, comencemos el video A ver, antes de comenzar primero tenemos que saber para qué vamos a utilizar esta animación Por ejemplo, yo en mi stream utilizo una que pone chispas de fuego Baja unos márgenes así como para hacerlo como tipo película Pongo música de batalla y listo Tienes un tipo de modo épico en tu stream que la verdad es que le da mucho énfasis al momento Y se vuelven mejor en los clips Así que el chiste es darle un valor agregado a tu transmisión Y que de esta manera puede resaltarte entre todos los demás streamers que hay Pero lo puedes utilizar para lo que a ti se te ocurra Pero bueno, primero que nada lo que necesitamos es conseguir las animaciones con el fondo en negro No en verde para utilizar el filtro de croma Ya que este la verdad es que se ve muy feo Y con el fondo negro se va a ver muchísimo mejor Pero a ver, ¿cómo las conseguimos? En internet hay muchas páginas donde las puedes conseguir Pero la más sencilla es aquí mismo en YouTube Por ejemplo, para este video vamos a hacer un efecto como de meterle drama o tensión a un momento del stream Así que añadiremos unos rayos y truenos Así que aquí en YouTube vamos a buscar Thunder Black Screen Effect Vamos a elegir el que nosotros queramos entre todos los que nos aparecen Por ejemplo, yo voy a utilizar este de aquí Vemos que incluso esta tiene sonido así que no sirve perfecto Y todo es en blanco y negro, se puede repetir así que no sirve muy bien Entonces ya tenemos aquí la animación que sigue es descargar el video Para descargar los videos de YouTube lo que yo hago es esto Aquí en la página vamos a la parte de la URL Y después de la palabra YouTube voy a agregar dos peces Y le doy a Enter Me manda esta página de aquí y pues lo voy a descargar en la máxima calidad posible Pero bueno, ya tenemos aquí la animación que queremos agregar descargada Ahora sí vamos a abrir nuestro OBS Entonces ya aquí estamos en el OBS Así que vas a ir a la escena donde vas a agregar la animación En este caso si te fijas yo estoy en la escena de charla Y aquí es donde yo quiero que aparezcan los rayos Ahora vamos a donde descargamos el archivo Así que solamente lo selecciono Y lo voy a arrastrar acá al OBS Vemos que aquí ya no lo agrego con todo y el fondo negro Pero a ver si no te dejas arrastrar el video de esta manera Lo que vas a hacer es lo siguiente Aquí mismo en el OBS en el panel de fuentes Damos clic al botón de más Agregamos uno de fuente multimedia Y aquí la vamos a poner por ejemplo en Trenos Nos fijamos que se activa la opción de archivo local Y en la parte de examinar Aquí buscamos el archivo que descargamos En este caso escritorio Y aquí está Damos a aceptar Y vemos que ya aquí nos agregó el archivo igual con los truenos Entonces ahora sí ¿Cómo vamos a hacer para quitar el fondo negro? Muy sencillo En la parte del panel de fuentes Damos clic derecho a la fuente del video que agregamos ahorita Damos a modo de fusión Y elegimos la opción de pantalla Y si te fijas ya aquí están apareciendo los truenos Sin todo el fondo negro Si yo le vuelvo a dar play aquí al video Pues van a empezar a aparecer aquí Así que fun 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 Pues la verdad es que se ve muy bien También aquí si no se te borra bien todo lo del fondo negro Puedes probar otros modos de fusiones Como por ejemplo el de añadir o el de aclarar Que también van a quitar el fondo negro Si te fijas aquí están Así que ya es que tú vayas probando Cuál es el que te sirve más Y ahora una última cosa Aquí ya son dependiendo del tipo de animación que tú agregaste Una es cómo hacemos para que el video se esté repitiendo solo Y la otra si es que tiene sonidos Como en este caso de los truenos ¿Cómo hacemos para nosotros escucharlo? Primero para que se esté repitiendo el video En la fuente que agregamos Damos doble clic Y vemos que hay justamente una opción que se llama bucle Esta la damos a activar También si tienes una computadora no tan buena Te recomiendo que actives esta última opción Que es para que no esté abierto siempre el archivo Y pues guardes unos pocos de recursos Y ya nomás le damos a aceptar De esta manera cuando vaya a terminar acá el video Fíjate aquí va la barra como de la reproducción Cuando llegue al final No se van a quitar Sino que va a volver a iniciar Y así está en modo bucle Por todo el tiempo que tú lo necesites Y ahora también Si te fijas aquí en el mezclador de audio La fuente de truenos Si tiene sonido Pero no se escucha En el stream o en los videos Si pero tú no lo escuchas Entonces lo primero Aquí va a ser acomodar el audio Para no dejar sordo a tus espectadores Vamos a bajarle Y para escucharlo tú Le vas a dar clic derecho Propiedades de audio avanzadas En este que nos abrió aquí Vamos a buscar la fuente de nuestro video Aquí está truenos Y ahora vamos hacia la derecha A la parte de monitorización de audio Aquí damos clic Y elegimos monitorización y salida Y de esta manera ya lo vas a poder Empezar a escuchar tú Y listo Así de fácil es como podemos añadir Este tipo de animaciones a nuestro stream La verdad ya no tenía idea Que se podía hacer esto en OBS Y lo que hacía es prácticamente Exportar los videos sin fondo Pero este tipo de videos La verdad es que consume más recursos Entonces si tienes alguna duda Déjamela aquí abajo en los comentarios O para más fácil Búscame en Twitch como soy Mekiki No es fácil que te responda cualquier cosa Pues porque estoy en vivo Estoy en ese momento Y pues más sencillo También que no se te olvide De darle like Y suscribirte a este video Para poder llegar a la meta De los 10.000 suscriptores Y poder seguir trayendo Varios videos a la semana Pero bueno Espero que te haya gustado el video Pero sobre todo Que te haya servido Si es así No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte Para los próximos videos Y entonces pues Nos vemos En el próximo video Bye